¡Ozuna! ¿Tienes que agradecemos con el señor alejero de lo que sucede en su Museo Municipal? ¡A la residencia de la comunidad! ¡Que sí, gracias! Así enseñamos a los tíos a patrolar y... ¡Con mil derechos! ¡Vamos, vencidos a mil tribunales! ¡Criminal! ¡Upe la la! ¡Criminal! 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 ¡Ya tú me miras como que te vas a morar! ¡Me lo llamo! ¡Yo sé bailar que tú me dejo a que me sal! ¡Tú me dicen que yo me dejo llevar! ¡Se da cualquier día de un flujo! ¡Más siempre criminal! ¡Babe! ¡Sumulador de fruto con la rica! ¡Eso la pide del reito! ¡Y se ponga así salvaje! ¡A mí la parte yo me voy a borrar! ¡Y a la que me aprieta que a mí te suba el traje! ¡Miento! ¡Si te digo que yo ando pensando! ¡Que quisieras saber lo que estás haciendo! ¡Te llamo pero me salió tu cara! ¡Solamente movénteme! ¡Criminal! 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 ¡A la! Y a la! ¡Si! ¡Farante! ¡Oh! no quiero resolverlo Tú me ganas, yo no te quiero olvidar Tú no eres para mí, no te quiero compartir Sigo la magia, la cosa se nos caña No te ha sido y yo mi cuerpo te extraña Tú me gira como vete, como mal No te lo hago cuando se ve lo que tú me dejo a ti Tú me dices que no me dejo a ti Se dejo a ti, pero no te vas a ver Tiene que caer, tiene que caer Tiene que caer, tiene que caer Tiene que caer, tiene que caer, Tiene que caer, tiene que caer Que me dan, que me dan Lo vas a dar que como mi vida Que me dan, que me dan, que me dan Que me dan, que me dan, que me dan Camina, camina, camina Por tu es la pincita ¡Aquí voy siendo al modelo! Ayer me brillé con tu sangría, quemaba tus santos, me tomo lo que más te es. Y no conoce los pies, los borrachos. Los borrachos, con el corazón malo, caminando solo, me le toqué a ella. Como esta fe, yo con una botella, me deje de dar más y caí en la charla de ella. Como esta fe, yo con una botella, me deje de dar más y caí en la charla de ella. Como creía, aunque la vas un poco triste, te puse a beber y por lo más pobre que fuiste. Madre mía, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Madre mía, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor La llama está mi despejo, caí en mi mente sin pecho Pensando por que lo fuiste, no me di cuenta y se yo que no pasó Cuarta fea, yo por tu lado bella Me dejé de dar paz y caí en la tarantella Cuarta fea, yo por tu lado bella Me dejé de dar paz y caí en la tarantella Ayer me dijeron tus amigas Que andaba pusiéndome como loca en la calle Y iba bebiendo como loco y cerveza Con unos falseros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo, me le encontré ya Comenzamos la cara en la calle Rubén, pues, ¿qué? No, 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 no Ahora se comienzan a hacer una baila el whisky aado lo peances logran para llevar y que se el Yo no poquito de venda, pero soy un poco de alegría, de acción, pero se des чисla de la pinta de chup, que tú vas a estar en el fondo, y se despegará con todo acaso, y se despegará con todos mis comportamientos de la negra. Y se despegará con todos mis comportamientos, pero de que sea un despegunto que suena, todavía la tria a jugar, y mi castilla ya lo he perdido, y se despegará con la viola. Si nos dejamos nuestro dinero, callamos, hablamos con los perros que tenemos. Venimos con los perros que venimos, y es para que le quedamos de mejor. No te compro con estos dinero, ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tú vas a ver ese pasivo, vamos a morrer! ¡Vamos a la quinta! ¡Vamos a la quinta! ¡Vamos a la quinta! ¡Si ein CharmICES te la pueden pasar, sin 내� math partout! Allen swim таких de violencia y turf y la libreta guerra Blindas el motivo como tú issy a tu creativo que... ...de poder importar En tus huequitos a mí me enamoras Vino a Néstor se ponen místos de cada pobre Ex�� por mis cosas, no me controlas Está contigo y una vez me quedo sola ¡Socina, allá! Yo no te lavo losorthandes Te pagó perfecto como losftables Te arrepientas los preventos No lo hemos echado, no lo hemos echado No lo hemos echado, no lo hemos echado Pero se siga el amor Si lo piensen estés encerrado Y todo es elor Tres estés a ver Porque no, que no, que no Tres, estés a ver Porque no, que no, que no Tres, no, que no Pero es una fe, no estoy aquí a mi Que ella está claro A tu cosa como tú me acerco es lo que siente aunque el ambiente te estoy buscando a una mujer independiente yo voy a que se vengüis como un tonto que te imagines que no me hace el de mi tonto ya que un segundo que no me quiero hablar eso no existe, las que me vas a quedar sobrada Éxame tenerlos, yeah, sí, yo ya como el troturo que sé lo que quiero apostar a la función hasta la materia que me parezco solo que un lado Debes cuente al dis команд him sucks Qué스� Nichole Cerrou en Cods en Nonde Só pas en Matt Todo spectrum que nunca nunca Todas las cosas que son las dos son las dos son las Quкон birre Quanto en Trando y Trando Todas las cosas que son las dos son las dos son las dos son las dos son las ot είναι Y mi amor, y mi amor, y mi amor, y mi amor Hace tiempo que yo me sentío, tú me querío Si no se desvanece de mi vida ¿Por qué mi cuerpo se me fría? ¿Por eso te freías? ¿Por qué este estreno de frontera es mío? Por favor me pisee, tanto yo me pisee Pero sé que me supongo que en el cuadro me quito De todas las veces me caí tranquilo, te lo quito Como el trato me muestro, que no me das un besito No, 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 no El jefe me está buscando, no, yo Quiero ver esa vida, oh, yeah Quiero olvidarse, verse, oh ¿Por qué cabrón es tu pie? Le compro el corazón y no busco a nadie que se lo reponga Solo quiera a mí que se lo ponga Es que quiero un matrimonio, un matrimonio, un matrimonio, un matrimonio, un matrimonio ¡Ella sólo quiere salir a disfrutar' sin fijaros y una Viral! No quiero salir a fumar, bebé, subir un video para que lo vea. A mí se me cuenta de lo que perdona. Y no voy a fumar, bebé. No quiero fumar, bebé, subir un video para que lo vea. A mí se me cuenta de lo que perdona. Y no voy a fumar, bebé. Solo lo voy a hacer en el cacho de Luis Gil. Vamos. Ella me está buscando un jojo. No quiero que no me amaba. Quiero salir a joder. Solo quieres descober la noche. Quiero olvidarse, verse, oh, 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 oh. Porque el cabrón le confía, oh, oh, oh. Por decirle, vamos al reggaetón. No lo he preparado porque voy a sonar el siguiente ritmo. Vamos a la cumbia. Vamos a la cumbia. Sábamos que mucho tanto se me nota la cumbia. Vamos a la cumbia. ¡Vamos! Vamos a la cumbia. 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 ¡Gracias!